De carreras de caballos, que cuentan muchas historias Hoy me tocó cantar esta, de un caballo de Sonora Ese famoso mi niño, del mérito altar Sonora Desde Tucson, Arizona, ese fotrillo trajero Al fondo le gustó mucho, el bandero y el visto bueno Hoy me recuerda algo, tiene pinta de ligero Su cuidador es Gerardo, fue el que lo enseñó a correr Su corredor es serio, con él no van a perder De campagas de billetes, a ese caballo ligero Porque a la meta señores, él siempre llega primero Su primer carrera perdió, experiencia le faltaba Nomás agarró escuela, ni parecía que volaba Pues en Caborca señores, las pruebas dejó marcada El castigo abarrujano, en su larga carrera Donde el niño volaba, él se llevó esa terza Dejando a los dos con flanco, junto a una polvadera La banda sigue tocando, en la cuadra están de fiesta Quiero campeón en mi niño, quien se lo iba a imaginar Está en la cuadra Lucero, donde hay caballos ligeros Por si los quieren rentar